Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Oh, oh, oh 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 Oh, okay Oh A number Now Oh ¡Gracias por ver el video! 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 900 100 Es content MK la ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 algún día vemos ¡Pues tenemos en unalace de la muerte! No, 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 no. No se nos queda... Ahora, ahora lo relojamos ¿Dónde se volvió? Como se volvió ¿Qué? Ahí lo relojamos ¡Chable! Entonces, vamos a volvermos ¡Crescuente! Sí, se volvió Y ya está. ¡Nos caminos! ¡Nos caminos! ¡Ay! 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 ¡Am! ¡Ay! Sí, el pelo chubaron que tiene estados en la parte de los puertos. Ahí está. ¿ lifelos para los puertos de la boca? Sí, en dónde está la cuanta. Sí, sí. Ahora cómo lo CTR será el problema. ¿Hallelujah! ¡Amen! Todos los puertos de la cárcelinamos. ¿Para el disco que está hecho sin entrar en goma? ¿Qué pasa con nosotros? ¿AAAAA? ¿Para esto crece? ¿Y bien, ya se... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I've been born again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I am a child of God I am surrounded By the arms of the Father I am surrounded By songs of deliverance We've been liberated From our bondage We're the sons and the daughters Let us sing our freedom Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh You rescued me And I will stand and sing I am a child of God You split the sea so I could walk right through it You drowned my fears in perfect love You rescued me You rescued me And I will stand and sing I am a child of God Yes, I am I am a child of God I am a child of God Yes, I am I am a child of God Full of baby Full of baby Yes, I am A child of God ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, te traveso, Dios te atreira Por favor, te traveso ¡No hay cháves por favor! Aquí no hay muscló, entonces aquí Y ahora ? Ahora, tú pues las muscló Por favor, yo tenía una vez La genteмоaba de la que se dice La cabeza aquí no se dice Y no se dice Ahora sí es que se dice La cabeza es de la cabeza Sin es que se dice ¡Sí! ¡No hace esto! ¡Halleluya! 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 ¡Si lo llame! ¡Si me puede hacer que te vayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Si te lo llame! ¡Tienes un icono! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, mi Dios de Jesús! ¡Oh, mi Dios de Jesús! ¡No! 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 ¡ ¿Qué te tiene? ¿Qué te tiene? ¿La coluna? Escolhosa. ¿Se te ha gustado? ¿Y lo que te quería hacer? No podía hacer nada, solo un poco, solo que yo tenía que hacer. ¿Cuándo borró, la dor sumió? ¿Ahora sí, puede, puede. Abaixa ahora, para verificar. ¡Borói! 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 Escolhoso, escolhoso, escolhoso. Escolhoso, escolhoso. Escolhoso, escolhoso, escolhoso. Escolhoso, escolhoso. Escolhoso, escolhoso. Escolhoso, escolhoso. 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 Escolhoso, escolhoso. 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 Gracias, gracias, gracias ¿Has hecho así? No, desde 2003 ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo? Yo estaba... ¿Qué pasa? ¿Ahora? 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 ¡Esta! Comunico Ayuda Amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,拿합! ¡Gracias! 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 ¿E ceremony? ¡Aleluya! ¡ supp感じ, empoderada! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hal crucacía! ¡Hal crucacía! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.